Decidí de ser niño que yo nunca sería pobre Siempre fui a fin de mis decisiones De muy pobre tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la mota Y se tocó su mano y se ponció Y ahí es donde comienza la historia Se acababa el recurso, brindamos la línea a buscarle Vaya en México pude encontrarle Varias líneas y un avión robaron cuando se agarraron La niñe que pegué por un rato Como perros me andaban buscando Se batallaron por un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza Me visité, llegué con mis padres Pues no me extrañaba Pero jamás me lo imaginaba A que te llegaron a la casa Y por primera vez se agarraron La prisión fue para mi un escuelo Cambiaron las cosas Y ahora los miloceros se cobran Me invité con la gente de arriba y de arriba a Colombia Con Pabrito Escobar y la bola Tuve mucho poder y deseo Y seguido se va a seguir En la razón Abrazo a la movilidad sobre la libertad Las presiones también se asomaron Y caí de nuevo En la de mis manos cayendo Y después de que salía Solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La compañía no se le pasó Y ya no solo perdía Tengo un ley de clientí toxino Que vamos a Campo del día Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos Pa' dentro de un calé En caliente levanto una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tres cavaestras las rejas Cuántos errores he cometido Recuerdo a mi padre Cuántas veces que lo hice caso Fue real el dinero Por fin cometido lo importante Al rejillo de veras lo extraño